COLAPSO MUNDIAL Los expertos son claros, una situación está pasando en el mundo y está afectando a todos y al final hay algo muy en claro, los pobres serán más pobres Incluso algunos ya han llamado a esto un colapso mundial, el cual sea el más brutal de toda la historia ¿Pero qué está pasando? Bueno, a nivel mundial hay una crisis económica Algunos creen que tuvo que ver con la nueva enfermedad Pero otros en cambio aseguran que el problema realmente se dio por todo lo provocado tras la situación en Ucrania Donde al final el mundo se ha dividido en dos partes, Occidente y las potencias asiáticas Y al darse los bloqueos, las restricciones y las cancelaciones han hecho que todo el mundo sufre Y es que algo está comprobado, los precios están subiendo Y lo peor de todo es que muchas personas no solo dejaron de percibir ingresos Es decir, han dejado de ganar dinero, sino que han aumentado los gastos, sobre todo de los que menos tienen Es por eso que la mayoría de personas en el mundo se están viendo afectadas Pero quienes más lo van a sufrir es la clase media, que terminarán convirtiéndose en pobre Y los pobres terminarán siendo pobres extremos Ahora bien, algunos expertos piden calma, diciendo que las cosas pueden mejorar Pero otros en cambio opinan que es momento de hacer presión Y que los líderes políticos dejen de estar peleando Que lleguen a soluciones ya Pero el problema es que parece que la situación, en vez de solucionarse, se complica más y más Ya te lo comenté, la situación ha llegado a tal nivel Incluso Alemania ha decidido otra vez Algo que no había ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial Armarse como nunca antes Y así se convertiría en el tercer ejército más poderoso del mundo Solo después de Estados Unidos y China Incluso más poderoso que Rusia Por otra parte, Rusia ha hecho ya frente con China Y a este se ha sumado la India Y es que, aunque no apoyan abiertamente la situación con Ucrania Le están dando mucho dinero Por otra parte, los castigos para Rusia son cada vez mayores Incluso hay bloqueos en Lituania Y ahí los trenes rusos no pueden pasar Lo que ha generado un gran colapso Y hasta que Rusia haya amenazado a Lituania Diciendo que si no quita ese bloqueo Ellos lo quitarán a como de lugar Ahora bien, los expertos son claros Aunque se lleve un pacto actualmente Esto no mejorará en los próximos meses Y lo peor es que si no se hace un pacto o un arreglo Esa situación empeoraría y duraría años Lo que es una realidad Lo que está a punto de vivirse es un crack Pero qué tan grande y tan fuerte No se sabe Pero los expertos son claros Podría pasar un gran colapso mundial Algo como nunca en la historia pudiéramos verlo Y es que es una cadena Si las cosas suben de precio Y la gente sigue ganando lo mismo O incluso ganando menos O hasta perdiendo su trabajo Va a haber más pobres A un nivel tal vez nunca antes visto Ahora dime, tú qué opinas Te quiero hacer una invitación Te invito a que me sigas en Archivos Miedo Mi canal de misterio y terror No es apto para personas sensibles Hablo de temas fuertes Oscuros Pero que te pueden ayudar a reflexionar Y darte cuenta de muchas cosas Es así que si te atreves Te espero en Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C Y esto, esto es tu Cosmópolis Nos vemos pronto Un abrazo fuerte Bye